Muy buenos días, mis queridos amigos. El día de hoy vamos a ver el concepto de la lógica proposicional. Para poder ubicarnos en la lógica proposicional, debo evaluar lo siguiente. Los llamados enunciados. La lógica proposicional habla de la verdad o la de la veracidad, que sea verdadero o falso. Un enunciado. Entonces, hay dos clases de enunciado. Los enunciados cerrados y los llamados enunciados abiertos. Los enunciados abiertos no generan proposición. Porque la proposición habla de la acción de la veracidad. ¿Y qué significa veracidad? Que salga verdadero o falso. ¿Y los enunciados cerrados, profesor? Sí genera veracidad. Ah, profesor. Y si genera veracidad, entonces, aquí sí puedo juzgar si es verdadero o falso. Pero vamos primero a un enunciado abierto. Por ejemplo, un enunciado abierto, mi querido amigo, sería una pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El preguntarte cómo te llamas no puede decir si es verdadero o falso. Solo me dirás yo me llamo Dino, ¿ah? O me llamo Claudio, o me llamo María, la mujer de la barriga fría. Dependerá tu respuesta. Y ese es un enunciado abierto. Otro enunciado abierto, profesor, podría ser, ¿ah? Una pregunta, una admiración, una admiración. A ver, qué lindos ojos tienes. ¿Ah? Puede ser que sea morado porque te han golpeado. Pero qué lindos ojos, qué lindos ojos tienes. Es una admiración, el cual no necesita una veracidad de decirlo si es verdadero o falso. Otro, profesor, cuando yo pueda decir directamente X más cinco es igual a ocho. No puedo decir si es verdadero o falso porque dependerá de X, profesor. Si X es cinco, cinco más cinco es diez y será falso. Pero si X es tres, tres más cinco es ocho, entonces será verdadero. Ah, dependerá de X. Entonces no puedo decirlo porque es un enunciado abierto. O una orden, profesor. Una orden. Y yo te puedo decir, ve, ve, a comprar pan. Ve a comprar pan. Ah, profesor, voy pues. Pero siempre y cuando dentro de los valores es quien me puede ordenar, mi papá, mi mamá. Y si mi tío me dice, tengo que preguntar, papá, ¿puedo ir a comprar pan? Porque mi tío me dice, porque los únicos que ordenan en el hogar son papá y mamá. Al resto, tienes que primero preguntar la venia del padre o la madre. Entonces, tú irás, pero eso no significa, o no irás, pero eso no significa si es verdadero o falso. Entonces, está claro una pregunta que cuando el enunciado es abierto, no hay veracidad. Pero hay veracidad cuando hay un verdadero o falso. ¿Y cómo se va a ver esto, profesor? Cuando hablamos nosotros, de lo que es un enunciado simple, porque va a ser cerrado y compuesto. Para no llamarle enunciado simple o cerrado, o mejor dicho, compuesto, le hablemos proposición. Ahí dentro la palabra de proposición. Y estaríamos hablando, profesor, acá, la proposición y le diríamos, ahora, a este enunciado, proposición simple, simple, y a este proposición compuesta. Esto significa, profesor, que si hablamos de simple y compuesta, es porque su palabra mismo dice, está compuesto por varios simples. Y vamos al ejemplo de un valor simple. Ah, ya, veamos un simple en primer lugar. Por ejemplo, Dino va al cine. Si yo veo que Dino se está dirigiendo al cine, diré que es verdadero, pues. Pero si Dino se está yendo al parque, diré que es falso esta proposición. Entonces, mis queridos amigos, ahí está el criterio de lo que viene a ser un enunciado simple. Podemos decir, entonces, acá también, un enunciado, una proposición compuesta. Perfecto. Vamos con este ejemplo que está acá. Con ese ejemplo. Y ese ejemplo, profesor, viene a ser lo siguiente cuando digo que X más 5 es igual a 8. Y estaré diciendo, entonces, mira lo que digo, entonces, X igual a 3. Ah, y si X es igual a 3, 3 más 5 es 8, y 8 es igual a 8, entonces la veracidad me dice que esto es verdadero. Ya lo estoy juzgando. Por lo tanto, es una proposición. Y dentro de la proposición que son los enunciados cerrados, es una proposición compuesta por esta palabra. La palabra entonces. Ah, ahí está, profesor. Esa palabra entonces. Entonces, profesor, acá podemos decir lo siguiente. que esto significa, profesor, ahora, que de cómo puedo decir una palabra abierta, por ejemplo, esta palabrita, él, él, estudia matemática. pero ¿quién es él que estudia matemática? Él, ¿quién, quién? No lo miro, puede ser de un montón de gente, ¿quién es él? Ah, como enunciado, cerrado, profesor, entonces estaría diciendo acá, José, antes de decirle él, José, estudia matemática. O puedo decir, José y Lucho estudia matemática. no, espérate, no. Entonces, profesor, diríamos nosotros, acá, que ya estamos conectando las palabras que son los conectivos. A esto se llaman conectivos. A esta ahí, esta ahí, mi querido amigo, es la conjunción que luego vamos a estudiar. Hay otra O que se llama disinción, que puedo decir yo, José o Lucho estudia matemática. Esa O en el futuro va a ser llamado, jovencitos, la disinción. Cuando entonces tiene un conectivo, una proposición simple, juntada con conectivos, se llama proposición compuesta. Hay otra proposición, cuando dice, Dino va al cine y alguien quiere, quiere directamente negar eso. Entonces, eso es otro, donde digo, Dino no va al cine. no, y ese es otro conectivo matemático de la negación que se va a conocer con él. Así, flechita, con una pestaña de este modo, la negación. Pero hay otras palabras que pueden globalizar a él, a ellos, que van a ser simples y que van a ser juzgables. ¿Quiénes son esos, profesor? ¡Ah! Que luego lo vamos a estudiar como una parte de los conjuntos, que es todos, todos van al cine. ¿Qué significa que todos van al cine? es un subconjunto de los que van al cine. ¡Ah! Todos es un subconjunto que luego lo vamos a estudiar. Y el otro es ninguno ninguno va al cine. ¿Qué significa conjunto disjunto? De los que van al cine con los que no van al cine. Conjunto disjunto. O el otro, algunos. van al cine. Estas palabras, todo, ninguno, algunos, son juzgables porque estoy globalizando a toda la población que están en mi presencia. Todos van al cine, pero basta uno que ellos que no vaya, ya esto es falso. Ninguno va al cine, basta uno de ellos que vaya, ya esto es falso. Algunos van al cine, unos pueden ir como otros no. ¿Y cuándo será falso? Cuando ninguno va al cine o cuando todos van al cine. Eso será falso cuando digo algunos, porque algunos significa la intersección entre las personas que van y las personas que no van. La intersección. esta es la matemática moderna y que debemos entender que la lógica proposicional nos va a llevar a buscar conclusiones lógicas y de buscar la veracidad de la verdad o de la falsedad y será parte de la toma de decisiones en el futuro de tu vida. Academia Acadinos Clase Personalizada Academia 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 Academia